Muy buenas y compadres, seguimos en el Dragon Quest 9, espero que os haya gustado el final de la historia principal, entre comillas, porque había un continuo por ahí Y bueno, estoy con Lapsus Buenas gente, de aquí Lapsus Y hemos seguido aquí y hemos seguido grabando porque no podíamos dar a guardar, porque es una miniscena ahora Y bueno, vamos a guardar y vamos al día Se me imagina que ahora está de esto no va bien Bus gráficos Uy, un momentito, vale Bueno Es que no está saliendo el volumen Y ya está, ahí tenéis super escena acá, eh Antes de 100 años Un momentito, estoy poniendo, voy a poner el volumen Ahí Perdonad Bueno Pues, ¿qué? ¿Hacia dónde se fue el fruto? A por tu cachalote, ¿no? Sí, pero antes tienes que cambiar de... Bueno, es verdad, sí Bueno, vamos a cambiar el grupo Porque voy a la media vocación y no sé Y encima que la tienes al... Aquí hay una pedranía Desnudo estos dos Como a ti te gusta Y bueno, a ver, donde tengo el caramelo Un momentito Un segundo Dios Necesito respirar Vale, un momento Necesito respirar ¿Y dónde he puesto el caramelo? A ver Deposito... No, no, no Primero que desnudarles Como a ti te gusta Vale, ya Lo mejor es que he llegado cuando... He llegado y estaba diciendo... He llegado y estaba diciendo... Desnudarles ¿Y ya está? Tengo un puto radar para joderle Sí Eso es verdad Pero bueno, niños Recordad Si os esforzáis Algún día seréis como el Apsus No sé, no soy yo No, no, no Es verdad No podréis ser como ellos Podréis intentar pareceros a mí Cruelar la realidad Pero cierta ¿Qué tal carajo la... He echado el Apsus del grupo Te crees omnipotente ahí Te crees totocho Pero eres un puto mierda Y ya está Y así es como se le baja la moral en un momento a Xeanon Por cierto El equipo sería... M M Fin, ¿no? Eh... No Fin es tú hace dos partes Ya Pero eso O M Fin O M y Yuri Y Fin y Yuri Estuvieron en la misma Venga Vamos a hacer una selección Así por el decante Fin no Bueno, vale Fin Le ha hecho el KS Le he puesto A Best No, a Yuri Ya hace hasta KS de puesto En lapsos Ya ves, tío Ya es un pro de los KS como tú Yo no hago KS No, que va Tan solo... Tan solo aseguras kills Exacto Yo aseguro... Tú estás segura de morir Yo aseguro de aquí Tú estás segura de morirte, ¿no? Madre mía, Mister M Por aquí dicen que está muy guapo Después viene el señor y te quita la máscara Señor M, comenta por mi engañillo que le estás poniendo muy guapo para ti, ¿no? Para tus deseos sexuales Cabrón eres ¿Quieres que te domine Mister M o cómo va esto? Pobre Mister M Mister M Mister M, hostia Sí, sí, Mister M, tío Tío, no le doyera GEMO No le doyera GEMO No le doyera GEMO No le doyera GEMO Hacer juguetes sexuales, o sea, no Es que el chaval no es GEMO, tío Sí, sí, pero que... Yo creo... Yo lo sería Sinceramente Si tú a mí me utilizas para tus juegos sexuales, yo sería EMO Pobre Mister M Mister M, hostia, pollamos Somos... Somos el de Dark Chronicles Somos Ratchet y Clank Deja de restaurarme que yo no tengo el juego, ¿vale? ¿Vale? Somos el de Ratchet y Clank Es mejor la otra Ratchet y Clank, o sea, ya Ratchet ni polla Ratchet y Clank también Clank no, Clank la chupa ¿Por qué no te puedes poner el GEMO grandioso, tío? Porque yo soy demasiado grande para ese GEMO Sí que puede, sí Que te conoces, Diego Por el puto de esto Vale, eh... Tienes que llevar a un mago Pero si vamos a... Hacer... Eso Por eso que tienes que llevar a un mago ¿Sí o sí? Uy ¿Un mago blanco? No, eh... Negro ¿Sí? Sí, sí, negro ¿En serio? ¿Que sí? Ah, pues, a ver A la fin a tu casa Lo siento, pero no Not today, bitch A la fin está diciendo Hijo de puta ¿Por qué no te habrás callado? Vale, tienes que ir con este Con esto que te voy a decir Báculo de ola Báculo de ola Vestido vaporoso Báculo de ola Báculo de ola Báculo de ola No, el báculo de ola no lo tengo, eh Pues ala A comprarlo Ya Dejo... Es que tengo el de Tsunami Eh... Puedes comprarlo En... Ya Tienda de traja del soto Y se va Vaya... Vaya casio de trozo de báculo, ¿no? Sí, ¿no? Sí, coño Eh... ¿Qué más? Vestido vaporoso, ¿no? Me han dicho El escudo da igual Y escudo de plata Ah, escudo de plata, vale Vale, de esto da igual Sí Vestido vaporoso Ah, la cosa es Tengo estos tiros vaporosos Sí, ¿no? Las fracas de Malfalda También se las tengo que poner, ¿no? ¡El Xehanor! ¡Por favor, que no falte! Y ahora yo De la dios De Cicero De la dios Xehanor De la diosa El siguiente ¿Dónde estaban? ¿En Xeva? ¿O en Marareja? Xeva y Marareja de los soto En ambos Mira Por 4.700 de oro Es que soy un crack Pero si lo he dicho Hace medio segundo Hijo de fe Pero no, me he escuchado Tú nunca escuchas nada Al que me metes Un pene por la oreja Es que me curo Pejón, ¿no? Antes Si eso Si quieres Dicen Dicen por ahí Que no lo necesita Pero Si quieres No te voy a decir que no No te voy a quitar la ilusión Vale La tienda de armas Esto para aquel lado ¡Ja! Y si ahora voy A la tumba De... De la chiquilla Hecha Sale la... Sale que no está La mayorita ¿O no? ¿Perdón? Si voy a la tumba De la nota Esta Sale que está La mayorita ¿O no sale? Compruebalo Si quieres No te ahogadas Entonces ¿Para qué preguntas? Yepa 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 A lo mejor El báculo de zona A mí soy servía También, ¿no? No, creo que no Puerto Caché De la nota ¿Dónde viste el higo? Por la enésima vez Es muy hermoso También podría ser No, no, no Vale, te voy a contar Está en pedranía ¿Sí? Ya está Hala, spoiler ¿Por qué? ¿Qué? ¡Pero a menudo espectáculo Es de la otra noche Fue fantástico Nunca había visto Tanta estrella Atravesando el cielo Supongo que fue Una señal ¿Segurico? Una señal De... Que aparecería Es enorme Ballena Es que... Es que, tío Es que... Tengo que... Tendría que terminar Volviendo a mi pol A ver, vamos a la playa La pseudo ¿Estás ahí? No Estoy muerto ¿Estás aquí? Sí, me Estoy muerto ¿Por qué? Bueno, eh... 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 Vaya, usted Usted es el viajero que ya me ha llegado antes, ¿eh? No sabía, de todas formas parece que han llegado... Que han pasado ciclos Ahora, sólo necesito los días a pescar Ya sabe, no sirvo por mucho Pero lo estoy aprendiendo Resulta que le he estado dando vuelta a una cosa A lo mejor puede ayudarme Estaba buscando el otro día Cuando había un enorme sombra en el mar Cuando... Como que venía bajo un asa que era El bismil El bismil con la bellatán Tenía tantas ganas de verlo De cerca que estoy hecho un membrillo He pensado que lo mejor Que lo mejor podía hablar con la gente de aquí A ver si podemos descubrir cómo invocarlo Esto es una misión Esto es una misión que no tengo que hacerla ahora, supongo ¿El quién? ¿Esta misión es la que hay que hacer? Sí Ah, vale Joloba, gracias Estoy tan ocupada con la pesquera Que no tengo tiempo Y no hay nadie que impedírselo ¿Por qué un correr estoy sobre uno en medio capaz de invocar al leviatán? Pero esa vieja mujer la pichó hace mucho Aunque estoy seguro de que debió dejar alguna pista sobre cómo lo consiguió Era la mujer con la que hablamos en la historia de aquí ¿Qué mujer? Hubo una mujer, una vieja que era un espíritu y hablamos con ella Pues posiblemente Yo mismo estuve haciendo mis investigaciones pero no soy vio de nada No puedo encontrar nada de nada Estoy seguro de que usted tendrá más suerte Y por cierto, ¿esa cama estaba antes? ¿Antes no había como una cosa en el suelo o algo así? No, era la cama Oh Dios mío Creo que era la cama Hay que ir de noche, creo, ¿eh? Pues entonces, hazlo Y por cierto, si no somos celestiales, ¿cómo vamos a ver fantasmas? Aquí vivían Aquí vivía una mujer A la que llevamos la cantora en el leviatán Porque señor, te voy a hacer un spoiler Siempre ha sido celestial Chon, chon, chon No Pero eso era el día antes de que yo hubiera nacido Nadie Nadie sabía Si podía realmente invocarlo Y ahora está muerta Así que no hay forma de averiguarlo Bueno, no Yo creo que iría a dormir Ah, que no puedo dormir Gracias Ah, vale, ahora XDDD de 3D Vale Vamos a hablar con la señorita La señorona Ahí está Ya, no partezca el bosno de los vivos Así que no sacará nada No hay en claro de hablar conmigo, ¿eh? Sí Usted está vivo Y yo estoy tiesa como la mojama No tenemos nada que hacer en el mundo del otro, ¿eh? No sé ¿Invocar a la cantora del leviatán? ¿La jonasa quiere saber cómo invocar al leviatán? Bueno, supongo que esa debo ser yo Soñé hacer un ritual de agradecimiento en su honor Pero no es que apareciera ni nada De todas formas, había un atuendo para el ritual Al parecer al leviatán le encanta Un maculo de ola, un vestido vaporoso y un escudo de plata, eso es Yo lo que puedo decir es que Traiga la atención No traiga la atención del leviatán como el mismo atuendo que yo utilizaba Consiga todo el material y vaya a un lugar con una buena vista de la mar El mismo crow y fue que nunca se sabe, le responda Hay que ir a la cueva, ¿no? Me tenéis hasta la cueva, sí Pues vamos para allá Ahí va Pues nada, hay que pasarse de la cueva esta, otra vez Hay monstruos nuevos, no, no Claro que sí ¿Sí? No Qué guapo Puto oceado Ven aquí Oh, una polla de agua, mágica Muy útil No me acuerdo cómo era el camino este director Pues haces un trazo mental Por aquí no, era seguro Por aquí tampoco Ja Pulplof Y quimeras Uf, todavía me acuerdo de vuestra especie Vuestra especie, maldita ¿Qué especie? La de las quimeras engañosas, no te acuerdas Oh, Penny Y ya está Los comentarios de lapsos Mis comentarios son los mejores del universo ¿Me entiendes, nano? No A ver, Tete, yo siempre he ganado la enano Estela ¿Qué dice tú, loca? Que no está Estela, tío Tú eres muy tonto, ¿no? Y voy a llorar Tú eres muy tonto, ¿no? Es mi impar Tú eres absurdamente tonto, ¿no? Se te van a llorar Es mi impar Ay... Si en realidad Estela, Estela también es una travesti en realidad Eh... Ya... Hombre, si eres travesti y tú dices que yo también lo soy Estaríamos compaginados, ¿no? Sería todo igual pero al revés Vaginados Con vaginados No, estaría todo igual pero al revés, tío No, no, no Estela es tío y tú eres tía Claro Todo igual pero al revés ¿Sería? Sí, sí, no, no, no Tengo que no Y por algo es el negro Por algo es el negro Me juego algo que me ha troleado el cabrón este Acantilado oculto Planeo privado No pasar Palazzo de la calle Planeo de la calle De Puerto Cachalote ¿Y dónde me tengo que poner? Si se puede saber ¿Cómo? ¿Qué dónde me tengo que poner? Te trolleé no era ahí, jaja ¿En serio? Broma, 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 broma ¿Qué hay que hacer? Se supone que tiene que estar... Jonas ahí Ah, que hay que hablar antes con ella Muy bien Empezamos muy bien, ¿eh? Tú sí Hay que hablar antes con ella, parece ser Sí Y decirle que venga O a lo mejor es que es de noche, también puede ser No, no, no No es porque sea de noche Es porque tienes que hablar con ella después de hablar con ella Es porque no terminan de construirla, tío Porque no le da la gana Vale, un momento Vale, un momento Nada, ahora ¿Pero qué haces que te queda atrancado? Anda, hola, averiguo algo sobre como... ¡Hola, tranca! ¿Ah? Ya me la he despistado ¿A averiguo algo sobre como invocar al Leviatán? Es que sea, no, hablo de tu comida favorita y te distrae Así es que se lo había imaginado, ¿eh? Genial, ¿qué hacemos, pues? Un báculo de oro, un vestido de pago vaporoso y un escudo de plata, ¿eh? Y me lo tengo de poner todo, ¿verdad? Pero antes voy a conseguir algo tan caro Sí, carísimo Odio tener que hacer esto, pero ¿podrías ir a la gana? El vestido de oro cuesta 18.000 en Chimbamba No tengo mucho No tengo mucho No tengo mucho para darle Pero le estaríamos agradecida Claro que sí, camarada Lo espero en la playa privada de la cargue Creo que es mejor sitio para antes de invocarlo, ¿no? ¿Eh? Eres camarada, ¿no, coño? Si no, compatriota ¿Cómo se dice, tío? No me acuerdo ahora Te gustan las trancas Vale Y ya está, o sea Mi comentario baja millones Y es cierto, ¿eh? Es cierto, que conste Quiero ver a Estela Mi amor platónico Pues si la quieres ver Te coges un puto billo tuyo Y lo abres Es mi amor platónico Se le cogió cariño el final Pero solo el final ¿Entonces qué tiene el platónico? Carabineo de mierda No, 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 en serio Aquí tiene el platónico A ver, dime Sorpréndeme ¿Sorpráis mi malafuca? No sé No lo sé No lo sé Puto pulpo de mierda Que he rozado tu puta espina Lo que sea eso Me cago en la puta madre Furia Inmortal Como Tryndamere 38-3 Pues cuento otra vez Ya veis Al absurdo de cabrea Que me haga buenas partidas Vale, ahí está Pero ponte el vestido ¿Qué te vas a cambiar? ¿Aquí delante mí? Hombre, yo A mí era igual, ¿eh? Anda, he vuelto Me has traído lo que te pedí El báculo de oro El vestido va para donde soy El escudo de plata Sí, pues muy bien Estupendamente Ya, gracias Entonces vamos a ver Si bien podemos Inmulcar al viejo Leviathan ¿Vale? Vamos a verlo Oh, poderoso Leviathan Señor de las profundidades Si estás ahí Muestra tanta de nosotros Te voy a dormir De ser olvidores No por nada Pero no te has cambiado Xenor Que ya sabemos Que piensas Que Jonasa es hombre Y por eso La que ya es verde Es nueva Pero no La brisa marina Tiene para la oración De Jonasa A través del océano Se te veto ¿Otro combate? ¿Le, Leviathan? Ay, no parece Todo como siempre Y para mí Que nos hemos metido En un aprieto Cago en la puta ¿En serio? ¿Datos? 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 Pues me mido una Nada Cabrón Vale Es de la familia De los acuáticos Que raro Yo pensaba que era un dragón 3520 de vida Atacados de seguidas En cada turno Y uno de esos ataques Suele afectar A todo el grupo Y por cierto Lapsus No hacía falta Traer a Best Hacía falta Traer los objetos No, tenían que ser Equipados Yo creo que eran Equipados Los ataques Que le afectan Poco Ninguno Los ataques Que le afectan Mucho eléctrico Si el nivel Recomendado 46 Hostia ¿Y qué vida tiene? 3500 3520 No tengo a nadie Para curar Eso sí Porque eres Un novato De mierda Vale Hace un gran barrido Joder Vale Lo quita poco Y no curo ¿Sabes? Madre mía Porque no sirve De nada Curar A ver Falco es tocada Otro Yo lo he picado Y un caducio Es que Ataque al que ataque Como ataque a Best Lo mata Como ataque al otro Lo mata Como ataque a Tal Lo mata también ¿Algo problema Con que mate a alguien? Uh, vale Perfecto Mata a Best Puzas Qué suerte Solo tiene ojos Para ti Lapsus Ya ves tío Es que le pongo parote Es que el real Leviathan Es Leviathan Es Leviathan Leviathan Es Cervatana ¿No? En realidad Exacto Ay dios A ver Vale Caduceo Cloriente tremenda Uh, bien Coño Coño De la madre Vale Calucio Vale Ahí va Coño Ataca 15 Vale Mientras la gente ataca a ti Estoy contento La era de Leviathan Remite A ver Todavía no has terminado Con él tío Y yo estoy No más que atacando Con dos Xehanort Yo le he matado Prácticamente dos ataques Ya Pero yo tengo El equipo menos leveado Y menos Y el que menos daño Hace también ¿Sabes? No tengo Vale Vale Es Mr. M Lo siento Os están despreciando aquí No os despreciando Es que me no daño hace La combinación que me no daño hace Porque con Mr. M No tengo nuevas habilidades Punto Pues eso Lo siento Están despreciando aquí en directo Vale Vale Yo no puedo hacer más Vale Vale Este es más poderoso Que el enemigo final Tócate los cojones Al carajo Vale Al carajo Tú también Leviathan Ahora vengo Que tengo que darle Para compartir pantalla Vale Un momentito Y vale Vamos a leer Ah Güey Un penecito Nomás ¿Ves? Vale Además que Has dicho Nivel 46 ¿No? Sí He recomendado 46 Mira el nivel De best Y es de Mr. M Sí 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 Pero que vamos El tuyo Y el mío Ya Pero tío Yo he estado curando Yo he tenido que curar Toda la pareja Buena idea Ah Chas Gracias No sé que hubiera hecho Si no hubiera estado usted aquí Bueno pues ya tienes Pescado para todo el pueblo Para un buen A bastante tiempo Pero por qué le metas Se comió el higo ¿Verdad? ¿Qué pasa? Que se comió el higo ¿Qué hago King? Estaba echándome una siestecita Y ahora estoy aquí Como pez fuera del agua Fuera del agua Ah que estoy de De Puerto Cachalote ¿De amigo o qué? ¿Leviatán? ¿El padre tuyo? Un monstruo Sí, sí Sí Eso soy yo Soy el Leviatán Lo siento si te he hecho algo raro Sí he hecho algo raro Estaba un poco enfadado ¿Sabes? Yo estaba na que tena Y recuerdo que no sé Que me llamaba la atención Y me azomé para ver ¿Qué era? No, lo siento mucho Yo no soy muy gordo En el agua Y pensé que serías tú Así que te invoqué Ah, eso lo explica todo Porque el suerte Te andaba buscando yo No sé Y para que me andaba buscando Hombre Ah, sí Eso es Pensé que Que igual Que igual Querías tener esto Esto es Una de esas De pescadores Sí No puedo creer No puedo creer que el Leviatán Se le tomara tantos molestios Por mí Pero mira tú Lo ha hecho ¿Eh? ¿Qué coño? Hola de nuevo Sí, no había otra cosa Esa me había olvidado ¿Por qué no sabía? También encontré esto Parece bastante importante Así que pensé que podría dárselo Para disculparte Por mi comportamiento De antes Lo siento muchísimo Espero que pueda perdonarme Bueno Me voy otra vez ¡Dios! Se pide como yo Tío Siendo diciendo Dios Tú no te despides Cagadas de él Pero si es Este es un fotodrago De antes Quédate aquí otra vez Tampoco es que a mí Me haga falta Toma Para ti Para siempre Es para ti Para siempre ¿Vale? Las F no son No son De nuestra simpatía Las sombras del pescado Ya está Cumplera Cuando padre se lo comió Sus oraciones Fueron escuchadas ¿Verdad? Y tú parecías Tan deprimido Tan solo Tenías el mismo aspecto Que tenía yo Cuando perdí a madre Bueno Si has perdido a alguien Quizás deberías comértelo Y pedir un deseo Nunca se sabe Qué puede pasar Tengo el teléfono De padre aquí Con esto me gusta Va a ser periodista Qué bonito Bueno Estoy seguro De que no querrás Que me quede aquí Mientras tú rezas Y eso Me largo Adiós 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 La gran pregunta Después de todos Esos hijos Que han transformado De muestras A las personas humanas ¿Te lo comerás? Y el higo Tiene un brillo suave Y delicioso Comerlo Sí Me rejo Tampoco tenemos Mucho más que hacer En este mundo Si morimos Destruye el puto mundo Ahí ya Si morimos Por nada Seanorm Hola ¿Te has quedado sardo? ¿Qué? ¿Puedes oírme? A tope Me alegro de verte De que me veas Es raro que me alegre De verte Si no te has ido A ningún sitio Bueno ¿Qué más verás? Me alegro de que Estás de vuelta Te he estado siguiendo Desde que te has convertido En mortal Y no te has dado Ni cuenta Tú Ah sí Sobre eso Que te iba a decir Cuando nos marchamos Solo era Era una chorrada Quizás te lo cuento En otra ocasión Si nos aburrimos O algo Bueno Bueno Si puedes verme Podréis ver A la empresa celestial Y no podrás dejar De ver A la gran conductor Tú Hermano Que vayas a ver Le de salud Vamos A tope Pasajero A la empresa celestial Me recuerda Al principio Al juego Anda Hacía Hacía Mucho Mucho Que no te veía Una parte Así que te comiste Ese amigo Y deseaste Volver a ver A ver Mi careta Otra vez No Menos acharrada Sigue soñando Como si fuera A querer Volver a verte A ti Estaba Más clara Que el agua Y quería ver Mi bello Rastro No Tu jepe Tú La verdad Es que Me importan Tres pepinos Mientras sea No puedo volver A ver Me estoy Satisfecho Bueno Daphne te envío A cuidar De los mortales ¿Verdad? Pues he pensado Que debería darte El mando El esposo celestial Para llevarte Con el trabajo Y eso ¿Sabes? Cierra el pico ¿Estás tomando El pelo Señor No está bien Eso ¿Sabes? No le estoy Tomando nada Va en serio Hay gente Muy mala Que se oculta En todas Estas rutas Y hay que darle Sus merecidos Si de verdad Que le ayudan A los mortales Tendrás que encontrar Tantos mapas Del tesoro Como puedas Y limpiar rutas Hay infinitas rutas ¿Sabes? Y eso dice O eso lo dice El jefe Vamos ¿Y cómo te vas a dedicar A eso? Pensaba que podría Sacarle partido El esposo celestial Por cierto Nos lo pidió Todo Betustel Y ahora No le hemos podido Contar nada A él Ten Este es mi silbato Invoca Sirve para invocar El esposo celestial Se nos obtiene Se nos obtiene El silbato De astracar Se nos tiene Que dar un silbidito En cualquier lugar Del reino de los mortales Y aparecerá El esposo celestial No necesitarás Árboles azules Ni nada Y cuando estés a bordo Tendrás que venir aquí Y usar esto Así estarás al bando Y después Tú decides Majo El mundo es tuyo Pero Gran Conductor ¿Qué pasa conmigo? ¿Me vas a despedir o algo? ¿Me pones de patin De alitas en la calle? ¿Qué va? Tú te vas a encargar De enseñar a Shiano Cómo se hiciera esto ¿Verdad? Como una profesora De conducción Y no te voy a volver A ver hasta acá Así que mandaré a Shiano A tope Tú Tranqui Gran Conductor No te decepcionaré Estupendo Majo Aquí comienza Vuestra próxima aventura Ahí fuera Hay un gran mundo Lleno de cosas Que nunca imaginasteis Ahora Ponernos en marcha Y a explorar ¿Y tú dónde te vas? ¿Astragán? ¿Lapsule? ¿Estás ahí? No, no estoy Vale ¿Por? No, Baxiano A partir de ahora Te dejo el mando De la espada celestial Gente Podéis viajar en el cacharro En cualquier parte Y aterrizar Con donde te salga Muy pronto Te darás cuenta De que tienes muchas cosas Que hacer ahí fuera ¿Qué pasa Shiano? ¿Quieres que esté El reino de la espada Yo te enseño a conducir El carruaje de los cielos? Bueno, siempre que estés de acuerdo En que ser el reino de los presos Supongo que podés enseñarte tú ¡Esto te abre bien los tímpanos! ¿Cómo se abre los tímpanos? En primer lugar Necesitas esto Te va a dar el control de adelante Lo haces y a despegar Ahora que el chisme ha despegado Podrás volar donde quieras Borrar libre Podrás volar libre Como un pajarraco Y cuando llueve hasta donde quieras aterrizar Solo tienes que posar Y para me aderecerán Aparecer algunas opciones tú Si quieres aterrizar De cuerpo a tierra Si no hay desea ir El reino del todopoderoso Dí ¡No! Ese se ha entrado En el cacharro y verme Pus a ver Y gritar más fin A la vista Claro Eso es que Lo que tienes que hacer Lección superada ¿Cómo? Debo tener algo en los oídos Que no me deja escuchar Por ello que no estás maestrado En agradecerme El grato magistral tú Pues vale Podemos ir al reino del todopoderoso Vamos Oh que guay Que guapo tío ¿Se puede ir al reino del todopoderoso? Vamos Si A la B A la B Si Vamos al reino El observatorio Desapareció Como ya sabéis Yep A ver Me da lo que ocurre Si sigue subiendo Pero ¿Qué ocurre? Ya lo verás Jugando con las esperanzas De que ocurra algo Cabrón eres No hay nadie tío ¿Quién esperas que haya? Me tuster Si ¿No? Bueno eso está todo regenerado Ahí está el otro no ¿Si? Bueno no es el mío en realidad Tío ¿Y por qué sale Una canción de mazmorra chunga? Porque eso por esto Está mazmorra tío Ah vale Ok Me trolearon ¿Recuerdas como se subía La anterior vez? No Para hacer las escaleras Un normal Madre mía Que se ahoga y todo Y todo ahí Hola Sí ¿Cómo es posible Con mortal conseguir llegar hasta mí? Si fuera otro de mis hijos Me sorprendería aún más Debo agradecerte Pero si no hubiera sido Por tus esfuerzos El reino del todo poderoso No habría sido restaurado No obstante Puede que sea necesario Estranjar algunos asuntos De el reino del poderoso Que ahora por la corrupta mano de Luzbel Puede hacer que este reino vuelva a existir Para que pueda hacer lo que debes allí Lo que la gente dice que no has de ir Si así deseas O sea no lo así sea Ahora Ahora ve y haz lo que debes hacer Y te acuerdas que siempre cuidaré de ti Podemos volver a invocar El castillo que creo Luzbel Ok Aquí no hay gente Tío En serio Nada más que está Dafne No Vamos a mirar las otras casas A ver A ver A ver A ver Tiene que haber un montón de celestiales O no No Para decirlo y nada 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 he dicho Es porque me estoy acercando A la verdad Están todos ahí vetidos ahora Que no va a ser Porque aquí hay un cofre ¿verdad? Hola En el principio separé los males Y creé los cielos Poble En fin momento De estrella y tierra Y la tierra flotó sobre los males Es que la sabe los peces Las flores Los árboles Y todas las criaturas Y las envié A habitar el reino que había creado Y por último Crearon mortales a mi imagen Desemerjanza Por cierto ¿Dónde está el todo poder Que se murió? ¿Entonces? No Se supone que huyó Huyó y a estar Porque Es que recuerda Lo dijeron Me dijo Hijo de puta A ver Estarán aquí Que no sé Tío No hay nadie Tío ¿En serio? ¿Quieres esperar que haya? Todos los celestiales Que había Pero que celestiales ¿Qué celestiales? ¿Qué celestiales? Todos esos se han virado Están dejado solo No A mí te una vez Eres un puto mierdas Por eso te han dejado solo ¿En serio? Ya Ahora Sí, tío Que te han dejado solo De verdad No puedo hablar con Metuster No ¿Qué más da? Si usted Te mando a la mierda Ya en serio No se puede ¿No? Ahora están todos aquí atrás Te imagino Ay, pobre Ay, pobre Ejanos No te están todos Hostia, esto no había ¿Esto ya? Esto porque no me lo comentaste Porque es una puta mierda ¿Y esto que es? No es nada, tío Sí, tiene que ser algo ¿Cómo que es una puta mierda? Una plata original y un antio de tensa Joder, eso no es una puta mierda para mí Joder, que no el tín 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 bueno pues nada que se haga la parte no no se va a dejar la parte aquí ¿por qué no ves? porque voy a investigar un poquito el mundo ¿qué te parece a ti? eh, ya llevo hasta en 17 minutos de vídeo ¿qué pasa? ha hecho vídeo hace 5 horas tú mismo ¿por qué no puedo dar la vuelta, tío? mira, esto no lo he investigado que lo investigo ahora tú mismo, tú mismo, mira, al igual no, no se nota la cámara rápida, sean or a ver, por aquí, ¿qué hay? ¿quién va a ser? ¿qué ha estado? ¿quién va a ser? todo este vestido, una vez mía, eso no el pozo ese no vamos a bajar aquí a ver, salen hombre, debería recibir y tal ese tipo de muestro no lo cargamos ya, ¿no? sí a ver, ¿qué te pasa, tío? ¿estás resfriado o algo? no estás desganado hombre, se supone que el vídeo ya está terminado y tú, tú insistes vamos a ver que es mi canal vete si quieres pues nada espero que os haya gustado el vídeo y dejo a este no solo adiós ¿en serio? maldito hijo de puta pero vete no te vas es el absurdo sé que estás en llamada veo el marco rojo de que estoy compartiendo pantalla cabrón vamos a investigar esto que es muy importante por el amor de Zenos es una detrás de otra ¿cuándo pienso para ver a su viejo friciflado? ¿y era que lo había prometido a alguien? perfecto un fragmento de lucida si es que tengo una suerte anda, es un cliente ahora hola, adelante su excelencia le recibirá ahora mismo su excelencia ¿qué es la mierda? un lingote de oro ole a ver, ¿qué más? dos mil monedas y con jupargatas sabes vestirse aquellos que busquen vestir las ropas de los sabios del pasado deberán primero llenar su bolsillo de incipienzo nooo ¿ves? no sabía que nos había ido jajajajaja venga ya a tu casa jajajaja bueno venga, vamos a estar molestando o sea, no por aquí hasta que decida terminar el puto bicho de puto a este hola, soy el gran mago cefalitis pene no me lo diga yo que jogan pene 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 que no es que esto me puede soportar todos los días no, no, que te jodan ah, sé por qué estás aquí pene que te jodan venga realidad tus sueños más segredo o sea pene ¡ ears! ¿verdad? la su española voy a mutear la disvin me parece no��게요 ¡ah, ay, 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 oy mejor un momento много esa este dolor de cabeza me está matando si necesitas que quiere se hagan pene eso no Bewisi tantos hay algo que puedes hacer Hay un monstruo llamado Lim... Limier Motel, necesito su plaxita que lleva Limier Motel solo se puede encontrar en la profundidad de una gruta Una gruta que se encuentra con un mapa del tusano Sí, sí, sí ¡Labsus! Pero si logra traerme la plaxita que deja caer, podrás liberarme de esta Mi gran nieve con certer de tu deseo No será aún sencillo Pero si quieres mi ayuda, me traigo que es lo que tienes que hacer Y bueno, Limier Motel, yo ya me lo he cargado más de una vez Pero no tengo la sita esa, creo Muy bien, en marcha, pues No vuelvas hasta que hagas conseguido la sita Creo que no la ha conseguido, voy a volver a hablar con él Yo, necesito más la sita, hay un monstruo en Madagascar Una doce y bastaría para curarme ¿Eso que es una tienda secreta o qué coño? Vamos a estar una hora en la sush Yo te aviso Adelante, me encantará joderte durante una hora entera Y si pienso Voy a investigar las zonas estas nuevas Algunas Pues ya vas a investigar todas No, no va a ser solamente una hora Algunas, he dicho ¿Y el silbato? ¿Cómo se le llama el expreso? Usando el silbato, te lo he explicado ¿Y dónde está el silbato? ¡En objetos! Pues no me sale, ¿vale? ¿En serio? ¡Búscalo en la puta bolsa! No, lo tenés tú Puto troll Se llama robar Puto troll de mierda Yo he buscado Se llama Se llama robar Puede girar, puto tren O también, como lo llamamos los pros Intentar conseguir lo que es nuestro Porque no puedo girar para abajo, tío Ah, vale ¡Girad para abajo! Si le doy para abajo, vale No, no, metagame Girad para abajo Es que no podíais girar Le doy para la derecha Y no giraba más a la derecha, ¿sabes? Tienes que darle abajo Para acabar de abajo Ya A ver esto ¿Qué es? ¡Limos! A ver ¿Eh? Hola Hola A ver Por aquí que hay ¡Eh! Hola Este es un lugar especial Y se rezan mucho Se hace en realidad Vine aquí para rezar por mi mamá Para que se pusiese buena Porque está enferma Pero No sabía que Se tenía que hacer No sabía que Se tenía que tener Una despertadera Para que mis plegarias fueran escuchadas Eso no es justo Perdona Pero es que no tengo garganta Larsus Por favor No tengo garganta Para decir una cosa así Larsus Eeeh Jo Nadie me lo dijo Lo único que quiero es que mi mamá Ponga Mejor Buah Por favor Tienes que traerme Una despertadera O si no Mi Mamá Nunca se pondrá bien Un chico En el centro De espíritus Cerca de Salta del ángel Quiere que le traigas Una despertadera Ense Bueno Absus Espera un momento tío Tengo que beber Agua Agua Así se alarga La parte Que es lo que quería hacer Que no tío Que tenía que beber agua De verdad ¿En serio? ¿Me traerás una? Jo Muchas gracias Eres genial Lapsus Me llamo Marcelino Estaré aquí rezando ¿Me puedes traer una despertadera Si es que encuentras una? Marcelino Aunque seguro que tienes 20.000 Porque Lapsus está contigo Por favor Ayúdame a que mi mamá Se ponga mejor Ah vale Haré cualquier cosa No Dejaré de hacer malo Con las niñas Dejaré de ser malo Con las niñas Me comeré todas las verduras Haré lo que sea Por favor Haz que mi mamá Se ponga buena Anda Hola ¿Has tenido una despertadera Para que mi mamá Se ponga bien? Buena No pero queda mejor bien tío Pero a los niños dicen Buena Pero se ponga buena ¿Tú te callas? Tú sabrás lo que dice un niño Hurra Has conseguido una Has conseguido una despertadera Ahora solo tengo que poner La flota en el agua Así Y Lo logré mamá Ahora si que te pondrás bien Si J Sin Me Se pondrá mejor Gracias a ti Toma Te regalo mi mayor tesoro para darte las gracias un pn de goma seanor crees que mi mamá se encontraba mejor cuando llegue a casa si puede ser por volver a verla a ser infeliz no se como llegaba este tío aquí porque yo tenía que llegar con un puto tren volante el es pro, no es como tu sa, 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 sa... es lo mismo que dijo antes esta era una colina especial por lo que leí tío ¿tonta? ¿una colina tonta? a ver como era una colina especial coño esta es la colina de los limos de los que te la liman y aquí se puede levear bastante fácil por si alguien no lo sabe xeanor, ¿es que tú estás hablando de levear? si para la cruta hace falta la su en fin yo lo dejo ahí, ¿vale? en fin y bueno vamos a enseñar un poquito esta zona a ver si sale algún limo metálico o algo que sale un montón por lo que leí así que ven, me dolimos vale ahí en la zona también ha entrado un juego 8 como esta básicamente ahí hay un super limo super limo rey joder, no sale no sale mira, 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 mira ¿te lo escribió? me lo escribió todo ah, huyó nomás a ver a ver venga, bueno bueno ¿qué te dice de Zolapsus? Liane no me da igual todo lo dice Liane lo dice lo dice Gamumu que yo no Liane lo dice todo Subnorgay exacto como tú es lo que yo creo que es ¿un pene? sí es un pene me queda un burbujilipo por aquí no sé si había posibilidad de que salieran reyes limos metálicos creo que si había era muy baja muy baja muy baja los limos metálicos los limos rayos metálicos ya tienen veinte de vida ojito ojo 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 la de rojo que se las cojo la de rojo maría tío si, ¿no? es maría rojo no es señorita rojo cuidado no te pases a ver bueno ¿esto qué es? bueno 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 nos vemos en la siguiente parte de 50 minutazos espero que os haya gustado esta parte en la que hemos entre no sé espero que no hayáis vomitado a causa de ese honor y bueno hasta la próxima incorporios y adiós no sé no sé ojo no sé